La conferencia de prensa ¿Y los pantalones también? ¿Le regalaste al Diego? No, no, me quedé en calzones, me robaron en el 6 cuando llegué ¿Cómo te fue Delpo hoy con el encuentro con el presidente Macri? Ah, bien, 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 me llamó por mi experiencia Yo di vuelta a un partido que tenía 12 abajo ¿Y eso qué tiene que ver con Macri? Y tiene un gobierno con dos semestres abajo, así que vamos a ver si lo podemos revertir Me voy porque me cierra la verdulería, muchachos Tengo que ir a comprar rúcula y parmesano Voy a comer una ensalada, mirá el premio que me gané, la ensaladera ¡Qué grande, Delpo! ¡Felicitaciones! ¡Vamos, muchachos! ¡Campeones del mundo! ¡Ay, qué agrandado que estoy! Y hay que estar agrandado para presentar al gran Pepito ¡Hola, qué tal, Wilson! ¡Sampalayer! ¿Cómo estás, Pepito? ¡I'm fine! ¡I'm very fine! ¡But what happened with you! ¡Athello! Y de este lado... ¿Qué tal, Wilson? El mago Juan Censón No, yo no soy un mago Ah, ok Yo soy un simple creador de ilusiones, como Pratt Guy ¡Perfecto! Entonces, ¿nos podría crear una simple ilusión? Voy a necesitar para la próxima experiencia Un vaso con agua Eh, chicos Ahí está, la ilusión con agua Suspenso Eh, ya está el vaso con agua La ilusión El truco con el agua No, no, no Tenía sed solamente Eh, bueno Gracias Diego Armando Maradona declaró Espero que Macri llegue como presidente a cortar el pan dulce Por otro lado, este fin de semana se lo vio a Daniel Scioli En Punta Cana Que se habría comido uno Con optimismo, con fe, con esperanza Y con una redondeza hermosa Perdón Pepito ¿Qué trae ahí colgado? Ah, claro Este es un collar Súper práctico Uno para los ensayos Es un regalo Un obsequio ¿Y quién se lo regaló? El pollo sobrero me lo regaló Claro, porque esto es brutal ¿Sabes por qué? Pues estoy ensayando en su ponte Drácula Drácula Yo estoy en la mitad del ensayo Repitamos el ensayo Y no paro nunca Yo tengo dos días de ensayo Y estrés, ¿no? Ah, no, para nunca No, no paro nunca ¡Cata! Marica, cata Cata, Marica Marica, ¿por qué? ¿Por qué me lo dices a mí? A mí, a mí, a mí Sí, cata, Marica Ay, Marica Ay, Marica Tranquilo ¡Calla! ¡Calla! ¡Calla, Marica! ¡Calla! Juan Sensón Nos hace otra ilusión Esta es una técnica De adivinación Meclamos ¡Guau! ¡Qué velocidad, eh! ¡Uh! Ni se ven las cartas ¡Qué rápido! Elegí una carta Yo no estoy mirando Yo no estoy mirando ¿La elegiste? Sí, la elegí Bien Guardatelo Perfecto Adentro del calzoncillo Es el ancho de espada Sí, como sabía Como supe Porque te pinchaste un hueco ¡Perfecto! ¡Increíble! ¡Bravo! Como pincha, ¿eh? Poner un corcho arriba Tomás Y ahora sí El pronóstico del tiempo Para el día de mañana Con Enrique En un lugar distinto Adelante, Enrique La gallina turulesca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres Le habrá que ver el culo Una palangada La gallina turuleca Enrique, ¿qué hace ahí? Me mandaron a innovar A innovar A innovar Con la temperatura Y me mandaron acá A la terraza De la casa de Martín Jueller ¡Gracias! ¡Lágeno, mi cag***! ¡Calor! ¡Un calor! Que estamos de noche Y está sol todavía Un calor insoportable Los huevos Te van a quedar Como ones, cones Pasadugas, teca Calor terrible Mañana va a ser un calor Sol que va a rajar En los cag*** ¡Un calor! Si sos estatua viviente Aprovechá Y laburá De El David de Miguel Ángel Así laburás En bolas Todo el día Hace un calor Y te diste un ballo de agua En un vaso En un bidón Me tiraron con un bidón ¿No? Pepito ¿Algún proyecto? Estoy planeando hacer una obra Fíjate vos Eh Dramática Una comedia dramática Infantil Es una puerta nueva Que se me abrió Que me dio Un actor amigo mío Que me dio la llave ¿Quién fue? Julio 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 Lávez Y vamos a llamar ahí A un actor que fetiche Que para mí ya es una cruz ¿Quién? Lito Cruz Un elenco divino Hay un comediante Que estoy tratando de convencer Pero él dice que no Y yo le digo Emilio Diz si Y no Y si Emilio Y el nombre de la obra ¿Cómo se va a llamar el musical? Sigue el musical ¡Calla marica! ¡Marica, calla! ¡Marica! ¡Ay! ¿Qué? ¿Por qué? Porque quiero Marica ¿Qué pasa? Calla marica Este que cancha Marica ¿Por qué? Este que pucho Este que procesó negro Calla marica Es una versión infantil Del Calla marica Juan Cezón ¿Una última ilusión? ¿Cómo no? Voy a hacer Un truco de aparición Con las cartas Con las cartas Las pongo así El control remoto No lo encontraba en casa Hace como tres meses Gracias Nos vemos Vamos a un corte Muy breve Pero antes Pepito ¿Algo para decirnos? ¡Calla marica! Juan Cezón Para despedirnos ¿Algo más? Como ya todas saben No me gusta despedirme Me voy a ir antes Pero les voy a dejar Una poesía Impresa En esta carta ¡Ah! Un galán Muy bien Gracias ¡Qué intriga! En esta noche Tan linda No es una noche Cualquiera Hice un truco Y no lo viste Te afané la billetera Un beso Juan Cezón Me afané la billetera Me afané la billetera Es lo que hay Che, me afané la billetera Este hijo de... Un lo vile Cazano ¡Mucha! Mucha ¡ 취 objectivo! ¡Bienfliaz...! ¡Nos Un 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 Gracias por ver el video.